El diputado Gerardo Fernández Noroña es el único presidenciable que cuenta con un medio de comunicación, de información para con sus seguidores y que todos los días de manera muy puntual a las 6 o 7 de la tarde, frente a la Cámara y desde cualquier lugar, por más recóndito que sea, fiel a sus seguidores, está ahí presente para dar a conocer los pormenores vividos personal y políticamente por el político durante ese día. Este lunes 17 de abril de 2023 no fue la excepción y a respuesta de una pregunta un tanto malintencionada de uno de los visitantes de su canal, Fernández Noroña arremetió fuertemente contra el empresario y experto en moda, Eddie Small. Hasta el momento, queridos amigos, así el panorama con miras para el 2024. Fernández Noroña, contra todo pronóstico, sigue figurando dentro de los primeros lugares para quedar como el representante de la cuarta transformación para 2024. La mañana de este 17 de abril de 2023, la plataforma informativa sobre las elecciones compartió estas imágenes. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en 2024? Le preguntaron a la población en general, Claudia Sheinbaum a la cabeza con el 31%, Ebrard en segundo lugar con el 26% y Fernández Noroña en tercer lugar, desplazando al cuarto a Adán Augusto López. Otras plataformas tales como Pulse.mx muestran estos resultados, muestran esta preferencia con corte al 18 de abril de 2023. A Noroña lo avientan hasta el décimo lugar, pero sigue estando presente. Se preguntarán, queridos amigos, ¿por qué Fernández Noroña se metió con el empresario Eddie Small? Todo esto se derivó de una entrevista que fue publicada este 16 de abril de 2023 en la octava. Hernán Gómez subió al cuadrilátero a Eddie Small para tratar asuntos relacionados con la discriminación, con el asunto de las clases sociales. En dicha entrevista, queridos amigos, y ya casi para finalizar, Aproximadamente en los últimos 10 minutos, Hernán Gómez le preguntó a Eddie Small su punto de vista respecto a las corcholatas presidenciables de Morena de la Cuarta Transformación. Eddie Small comentó uno por uno su punto de vista y también mencionó para él quien sería la candidata que representaría una continuidad del proyecto de transformación que encabeza en estos momentos el presidente López Obrador. Mencionó pros y contras de cada uno de los presidenciables. Se refirió a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, estuvo presente también Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y de pilón también le dijo sus verdades a Lili Telles. Que una mujer de origen judío llegue a ser presidenta. Para mí me emociona el que una mujer con sus características como doctora, como tener expertise desde haber sido alcaldesa, como tú lo sabes, secretaria también del medio ambiente con López Obrador, y luego tener a su cargo la ciudad más conflictiva, si lo quieres ver así. Te gusta ese perfil. No, pero te explico por qué. Porque si no es como, es que volvemos a la etiqueta. No es por la etiqueta, no es por el origen. Me caes muy bien, pero nunca voy a permitir que nadie, ni un periodista me meta en el ruedo de las etiquetas, porque no las tolero. Entonces para mí decir una mujer, no digo, no. O sea, una persona con esta expertise, porque por quien yo voy a votar, es por quien puede llevar bien el país. Bueno, me parece buena respuesta. No voy a votar porque, por ejemplo... ¿Y qué piensas de otro perfil, por ejemplo, Marcelo Ebrard, te gustaría? A ver, Marcelo... ¿Pero si prefieres a Claudia o cómo sería tú? Es que acabo de hacer un programa de eso de una hora, donde expliqué lo de cada quien. Y explíquelos por qué sí es de cada uno y por qué los no, incluyendo los de... A ver, hazme un resumen. A ver, Claudia ya te lo dije perfectamente. ¿Por qué sí y por qué no de cada uno? Para mí, porque todos los sí es para Claudia. Ok, todos los sí, ningún no. Con Marcelo tiene experiencia, ha sido. Ya vimos secretario de Relaciones Exteriores, ha sido jefe de gobierno de la ciudad más conflictiva. O sea, tiene toda la expertise. A mí me da cosa un tema con él. Que a diferencia de Claudia, y lo digo todo abiertamente, Claudia no brincó a ningún lado. O sea, Claudia es DNA del movimiento. No brincó del PRI al... En el caso de Marcelo, sí. A mí eso no me da la misma garantía. Yo lo siento. No estoy diciendo que no tendría la capacidad, que no se confunda. Simplemente que yo voy poniendo checklists. Los dos son fundadores. Son checklists. Los dos son fundadores. Sí, pero hay una diferencia. Ella nunca, nunca, nunca haya estado en lucha desde... Sí, ella no viene del... No estuvo en el PRI. No, no. Estuvo más bien de la izquierda. A ver, y te voy a poner otra cosa porque me gusta. Porque es leal. Porque demostró su lealtad en las vacas flacas de López Obrador y en las vacas gordas. Cuando López Obrador no tuvo cargo y todo mundo se le vino encima, ella se quedó firme. Nunca se movió a otro lado. Se pudo haber colocado donde quisiera. Y a Marcelo no lo ves tan leal. No digo que no tan leal porque eso sería una falta como de... Sería una falta de mesura. Él siempre se vende como un leal. Yo creo que él sí podría... Siempre cuenta el relato de ser un hombre leal al presidente. ...tener la otra parte porque yo lo veo mucho en entrevistas con López Dóriga, con... O sea, yo a Claudia la veo muy como centrada en el proyecto y se ha mantenido así. La veo congruente. Sí. La veo que tiene enfoque. La veo muy, muy en el carril de ahí, la verdad. Ya. Y a Marcelo lo veo muy guau porque en cuanto a Expertise tiene guau igual que Claudia, pero esa parte me da miedo porque a mí me dolería horrible que no se continuara el proyecto de Alternativo de Nación. ¿Adán Augusto? Sí. Secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, toda una vida en la política, Expertise tiene... La verdad es que... No se te hace muy prista, muy de cultura política prista, a mí sí. No, no, yo sí creo... Mira, te voy a decir la verdad. Pero tiene mucha habilidad política. Esos tres... Y es leal al presidente. Mira, esos tres son un Rolls Royce y te voy a decir que tiene una bicicleta con dos llantas ponchadas la oposición. Ese es el problema. Eso es lo que no nos estamos dando cuenta. No, la oposición no trae nada. Estás compitiendo con tres Rolls Royce. No trae nada. Y Noroña, porque también lo analicé, Noroña es un gran patriota, Noroña es un cuate que es un mexicano de ley, pero le falta Expertise, porque nunca ha sido secretario de nada, nunca. Siempre ha sido legislador. Nunca ha sido alcalde, nunca ha sido gobernador, siempre ha sido legislador. Y si no tienes la experiencia en la administración pública de ese lado, no creo que tengas los tamaños para llevar una bronca en un país. Pero te voy a decir algo. Noroña tiene una ventaja estratégica. Le falta experiencia. La experiencia tiene una ventaja estratégica para ser presidente. Nos cae muy bien. A mí me cae muy bien. En el octágono. No, a mí me cae muy bien. Nos cae muy bien. Me cae muy bien, pero aquí no es, yo nunca voy a votar por quien me caiga bien. No, ya sé, estoy bromeando. Sí, no. Oye, y bueno, ¿y Monreal? Monri. No, no. No nos gusta ver. A ver, a mí, persona que demuestra deslealtad en esta vida, sea en el ámbito personal, laboral, en lo que ustedes quieran, está completamente descartado de mi vida. Para ti, de tu vida. De mi vida, ve. O sea, respetando. Respeto, respeto. Fuchicaca. No, nunca haría eso. No, para nada. Jamás, jamás. Con todos mis respetos. Jamás descartado. Descarto de mi vida. Por eso lo dije en la vida personal. O sea, yo detecto, o en la vida laboral, o en las empresas, o todo, deslealtad e inmediatamente puede ser un motivo para apartarlo inmediatamente y no por falta de capacidad. Y te voy a explicar por qué. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te vas. Entonces, para mí es eso. Si no sabes, y fue algo de falta de capacidad, podemos ver, pero tienes la camiseta puesta. Si no puedes, te echo la mano y te refuerzo tu equipo. Claro. Pero si traicionas o no quieres, o estás jugando por tres lados, no mereces estar ni en la vida personal y laboral, ni de política, ni del país, de nadie. Porque eso no se hace. Ahora, si te quieres cambiar, se vale. Eso no es una deslealtad. Te cambias, pero no le pegas a con quien estás. O sea, se han manejado muy mal. Ahí por eso lo tengo descartado. Porque a mí no me da seguridad alguien que se siente en la silla y hoy te dice, voy a hacer todo esto. Y en su mismo movimiento, cuando no le combino o como quiso manejar las cosas para llegar al poder, traicionó a medio mundo. ¿No? Eddie, muchas gracias por venir al octágono y espero que sea la primera de varias. Me faltó una, Lili Tellez. Ah, pero es que no discutimos las de la oposición, pero si quieres. Nada más te lo digo rápido. Ok. Jamás votaría por alguien que no tiene nada de experiencia en la... No, yo no te hablo de personal, ¿eh? Nada personal. Ni con ninguna expresión. Es estrictamente un análisis. No, con Lili Tellez sí es personal. A ver, leer un pronter, leer un pronter, no estudiar, repetir las cosas, no ser un periodista real, porque pues esa es la verdad, sino realmente no tiene ni la menor idea. La pusieron ahí, luego se brincó, luego traicionó, pero antes hablaba pestes de los otros. Ahora habla pestes de... O sea, no es congruente. Por ejemplo, Xochitl Galvez se me hace mucho más congruente y con expertise que Lili Tellez. Bueno, nosotros ya definimos en este espacio que si por algún motivo, Ricardo, Monreal llegara a ser la corcholata para la Ciudad de México, el candidato... Sería un caos. Vamos a votar por Xochitl Galvez. Yo no voy... Voto de castigo porque no vamos a votar por Ricardo Monreal. Yo no voy a votar y lo juro porque me muera por Ricardo Monreal porque no voy a votar por alguien que tuvo el dote de deslealtad. Vamos con Xochitl. No sé con quién, pero por él no voy a votar. Vamos con Xochitl si eso sucede. Para nada, entiéndeme, no voy a votar ni para diputados y va después. Bueno, no sabemos si Xochitl va a ser candidato, pero bueno. A mí alguien que hace deslealtad ya se traiciona a sí mismo, va a traicionar a todos. Nunca voy a votar. Gracias por... Así como lo vieron, queridos amigos, Eddie Small prefiere a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard. El fashionista fue entrevistado por Hernán Gómez para El Octágono, donde habló de una serie de temas, entre ellos la sucesión presidencial, donde elogió las capacidades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eddie Small también reconoció la experiencia de Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México y como secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de AMLO. Pero el fashionista argumentó un detalle. A mí me da cosa un tema con él, que a diferencia de Claudia, ella no brincó a ningún lado. Claudia es DNA del movimiento, no brincó del PRI y en el caso de Marcelo sí. A mí eso no me da la misma garantía, dijo. Y bueno, queridos amigos, ya vieron ustedes cómo se refirió, cómo se pronunció respecto al político Ricardo Monreal. Estoy seguro que muchos de ustedes, así como yo, compartimos, coincidimos con la descripción que hizo de cada uno de los políticos en cuestión. Pues sí, queridos amigos, en la emisión en directo de este lunes 17 de abril del presidenciable Gerardo Fernández Noroña, un usuario le preguntó acerca del comentario de Eddie Small. Dicho usuario le preguntó a Noroña que qué opinaba respecto a lo que había dicho Eddie Small de que no veía a Fernández Noroña como presidente de la República. Esta situación hizo que Noroña diera este mensaje. ¿Por qué estás diciendo tontería? O sea, hay patriotas en todos lados. Que haya gente desclasada y que quiere ir a Estados Unidos, pues se puede cuando quieran. Les vamos a conseguir visas de trabajo primero, si se quieren, permanente y que se vayan. Pero los mexicanos seguiremos de nuestra paz. Quienes quieran irse a que les pongan el piso en el pescuezo y los traten con este racismo feroz adelante, empezando por ti, que debes ser uno de ellos. ¿Cómo lo ven? Este ha de ser hijo de Quadri. Tauromaniac. Eddie Small da cinco razones que no. ¿Por qué no seré presidente? Pues yo podría decir cinco razones de por qué no será heterosexual. Y es su decisión. Yo lo respeto. El tipo gratuitamente se pone a descalificarme porque está abogando a Claudia. Pues mejor que le haga cinco razones de por qué cree que Claudia debe ser la candidata. Si ya se tuvo que dedicar a la tarea de decir por qué yo no puedo, es aquí a este jefe. Muchas gracias por tu cooperación. Quiere decir que vamos muy bien. Les vamos a ganar. Porque a pesar de toda la cargada, no les da. No les da. El pueblo no los está queriendo. Fíjense qué cosa. Qué cosas veremos, Sancho. ¿Por qué será? Hoy México elige. Vuelve a ponerme en tercer lugar con el 21% de la preferencia. 26, Marcelo. Si mal no recuerdo. Y 21, yo. Y Claudia, 31. Una cosa así. Ahí voy. Ahí vamos. Porque es una cosa colectiva. Ahí vamos. No hay que desesperar. Y el tema es que yo sí creo que llegó la democracia al país. Que el compañero presidente va a respetar su palabra. Y sí, queridos amigos, como era de esperarse, este comentario de Fernández Noroña causó polémica, desató cuestionamientos y puntos encontrados en las redes sociales. La usuaria Xion compartió en Twitter, como siempre, el barbaján de Noroña se mete a lo personal contra todo aquel que no se postre ante su megalomanía. Ahora solo porque Eddie Small dio su opinión de los presidenciables, incluido él, revira metiéndose con la sexualidad. De terror, un tipo así tuviera más poder. Continuó. Y es que además saben que trae una colota y un buen de negativos. Por eso quieren terapiar que nomás se diga lo bueno, no le pierden. Se va a decir lo bueno y lo malo, que la gente conozca todo para que puedan tomar una decisión. Lucy 4T, obradorista de corazón, escribió, Loroña es un racista, clasista, hipócrita. Será diputado Loroña, pero respira envidia. En cambio, Eddie Small habla con la verdad, con el corazón y con la inteligencia y sabiduría y con mucha humildad que Loroña no conoce. Fuera Loroña, todo mi apoyo a Eddie Small, te has ganado. La zapatista, pésima actitud, otra vez saca el cobre nuevamente. Pensé que había cambiado sus ratos de insultos, pero creo que solo los tenía escondidos. Así no. Y en esa misma sintonía, queridos amigos, la mayoría de los comentarios que acompañaron esta publicación de la usuaria Xion. Eddie Small también, vía Twitter, compartió información, un pronunciamiento respecto a lo acontecido con Fernández Noroña. Escribió, lo peor es que en la entrevista sostuve que Fernández Noroña me cae muy bien y que es un ejemplo de patriota. Ni modo, le ganó el estómago y la calentura y opinó antes de verla. Con todo y todo, me sigue cayendo muy bien por directo. Sé que es un caballero, la verá y si tiene la sensibilidad, se disculpará por el exabrupto. Ante esta situación, queridos amigos, Fernández Noroña reconoció la metida de pata y ofreció disculpas a Eddie Small. Ya me disculpé, lamento hablar sin haber checado la información. No volverá a suceder un abrazote. Ante este comentario, algunos usuarios se siguieron metiendo con Fernández Noroña. El propio Eddie Small salió en defensa de Fernández Noroña. Escribió, claro que me atreví a decir Fernández Noroña porque sí es un patriota y porque sí ha luchado por México. Que a ti no te guste su forma de ser o no te caiga bien, eso es otra cosa, pero en la pluralidad debes respetar. Así que deja tu clasismo y racismo a un lado, conoce a todos a fondo y luego ya emites tu opinión. Digo, si quieres, si no, pues insulta lo que quieras. Eso no va a cambiar mi opinión y la de millones de mexicanos que sí respetamos a Claudia, Marcelo, Adán y Noroña por sus hechos, no por sus dichos. A veces las personas se molestan, pero esto no es un juego de a ver quién agrede más o es más grosero. Esta es una carrera por hacer unidos en bien por México y por todos los mexicanos. Tú también incluido, buenas noches. Ante este comentario de Eddie Small, Noroña escribió, muchas gracias por tu comentario. Hoy me estaban grillando y ya había dicho una tontería. Te ofrezco disculpas e investigaré antes de que me anden calentando la cabeza. Y finalmente Fernández Noroña cerró este capítulo relacionado con Eddie Small, con este tuit. Aquí la reiteré, Eddie Small están intrigando, saludos. Pues así queridos amigos, se vivió este intercambio de ideas, este intercambio de mensajes entre Eddie Small y Fernández Noroña. Al final Fernández Noroña, como todo un patriota, como todo un personaje honesto y de izquierda, reconoció que había cometido un error y ofreció atinadas disculpas. Pues así estuvo este asunto queridos amigos, este intercambio de ideas, de comentarios entre Eddie Small, el empresario y experto en modas y el diputado Gerardo Fernández Noroña, fuerte contendiente para representar el proyecto de transformación para 2024, sucediendo al presidente López Obrador. Escríbeme en la parte de los comentarios el nombre de la corcholata que consideras tú, será el mejor representante de la izquierda del movimiento de la cuarta transformación para aparecer en las boletas para las elecciones presidenciables en 2024. Hasta ahí el video queridos amigos, si es la primera ocasión que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas, si te gustó le des like, lo compartas y te espero próximamente en este mismo canal con un nuevo video. Hasta la próxima. Ahora es tiempo de vivir, en armonía contigo mismo, y tiempo de compartir como buen mexicano. Gracias al creador, gracias a la vida, porque eres amado y porque tienes lo necesario. Gracias presidente López Obrador, por esas enseñanzas. Gracias presidente López Obrador, por tu bondad y valor.